Y estas son las 15 celebridades masculinas coreanas que tienen la mayor cantidad de seguidores en Instagram. Si eres un fanático del K-Pop que disfrutas siguiendo a tus idols favoritos en todos los medios posibles, entonces posiblemente tengas una cuenta de Instagram que se ha convertido en una de las plataformas más populares para las celebridades que se conectan con los fanáticos y les den una mirada más íntima a sus vidas, lo que a muchas personas les encanta ver. Aquí hay 15 celebridades coreanas más seguidas, incluso de los idols del K-Pop no coreanos, actualmente en Instagram. Número 15 Top The Big Bang Número de usuario Seguidores Número 14 Kai de EXO Número 13 Lai de EXO Número de usuario Seguidores Número 13,2 millones 12 Banban de GOT7 Seguidores 13,6 millones 11 Namjoo Hyuk Seguidores 15,6 millones Número 10 Jin Chai Wok Seguidores 16,4 millones 9 Parcio Jun Seguidores 18,3 millones Número 8 Lee Jung Suk Seguidores 19,2 millones 7 G-Dragon de Big Bang Seguidores 19,7 millones 6 Enwo de Astro Seguidores 20,9 millones 5 Beckian de EXO Seguidores 21,0 millones 4 Sehun de EXO Seguidores 21,8 millones 3 Chanyeol de EXO Seguidores 23,3 millones 2 Jackson de GOT7 Seguidores 24,0 millones 1 Imi No Seguidores 24,2 millones Seguidores